En este caso, nosotros, por ser servicio de emergencia, eso fue una bebida que necesitamos. Es una ventaja importante, y en caso de incluso navis industrial o parking, el tron ya lo hemos probado. Esto da una seguridad del bombero, de saber a dónde va. Se lo nubla todo, ¿no? Y el gancho, el motor puede haber un gancho, que también levanta hasta un kilo, por lo que todos los drones tienen la posibilidad de poder desplazar de una carga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres más grande?